¡Suscríbete! Bueno, no sé si me olviden las reinas, las reinitas, que ya también van a decir algo, a presentarse. Gracias, Carlos, por acompañar a tu hijo también. Tenemos a Tamberos, que la fiesta en definitiva es de él. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Tenemos a Productores también. Gracias por venir. Acá está Carlos Carrera, que es el presidente de la Comisión de Tamberos, que se renova todos los años. Después, Carlos también va a elegir uno que lo suceda. Así que, muchísimas gracias por venir. Y bueno, esto es algo sencillo, era un poquito para contarles la idea. Vamos a tener dos noches. La primera noche es la Peña del Tamberos y la segunda noche es la fiesta principal. Y lo que queremos, como municipio, es realzar cada año un poquito más esta fiesta y apostar muchísimo. Y, por supuesto, la tendencia es la tendencia a hacer dos noches. Un poquito lo de la Peña es la excusa para hacer otra noche más. Y bueno, ir creciendo. Por supuesto, gracias a los artistas locales y de la región. Así que, después de este pequeño lanzamiento, a la prensa, a quien agradecemos también, a Roduto Ciudad, Canal 3 de Rodito y a FM Libre. Después, ellos van a hacer las notas respectivas. Y bueno, muchísimas gracias y le doy la palabra a Elisa. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente esto, para mí, es una convocatoria buena porque nos alienta a seguir. Que ustedes estén dispuestos y tengan ganas de disfrutar esas dos noches. Como dijo Ariel, año a año estamos pensando de tratar de renovar esfuerzos con esta Peña que se armó de la nada, sin pensarla. Pero tuvo mucho éxito el primer año, así que lo seguimos haciendo. En realidad es como para que muchos de los cantantes o de los artistas tengan la posibilidad de disfrutar esta fiesta del tambero y su familia. Bueno, también les quiero rescatar, ya que está la prensa, hace 28 años, que no es casualidad, para los que no saben, mi padre, que era director de cultura, en esa época que él me contó que fue en junio, eligieron con los tamberos y los productores tamberos, hacerlo en junio la fiesta porque era el mes que menos llovía. Y a nosotros nos ha pasado que tenemos que estar luchando y tratando, pidiéndole a Dios que no llueve esa noche porque es al aire libre. Empezaron con una convocatoria de productores lácteos, que son los mismos que están ahora, participaban muchas empresas y era realmente una fiesta pensada en la familia tambera. No es la fiesta ni del tambo ni la fiesta del tambero en realidad, sino de la familia, porque se pensó en ese momento, en toda la gente que estuvo en cultura, de que el gran sacrificio lo hace la familia, ¿no? Desde los hijos hasta los padres y todos los que están, todos dependen de la familia tambera. Creo que son dos profesiones que las tenemos que honrar año a año, porque la Argentina o cualquier lugar del mundo donde no hay tamberos y no se produce esto, no se moviliza nada y no nos nutrimos nosotros también, porque dependemos de esa gran proteína que tiene la leche. Entonces, a partir de eso, Tránsito tiene su fiesta nacional del tambero y su familia, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación y estamos detrás de buscar la otra media sanción para que definitivamente sea coronada como fiesta nacional. Bueno, le quiero agradecer a todos, ya no quiero repetir lo que dijo Ariel, pero realmente nuestra belleza reina queremos proponerle que ustedes a los tamberos, a los productores tamberos que quieran postular una reina, sería muy bueno y si es de la familia tambera, mejor todavía. Gracias al productor Carlos Carrera que se animó y que nos acompañó en este año y con ideal es tratar de continuar y tener un representante del campo que aporte y apoye este gran evento cultural, porque no solamente nos juntamos para homenajear al tambero y su familia, sino que estamos avanzando en muchos aspectos. El año pasado los visitamos viendo y pensando con el área de medio ambiente de la Municipalidad de Tránsito, cómo ellos trabajan como tamberos, si cuidan los tambos, si cuidan el medio ambiente, si cuidan la salubridad del lugar y bueno, hemos dado menciones a los tambos que se manejan de una forma realmente digna de visitarlos. Esa es una de las cuestiones que hemos avanzado, también avanzamos en tratar de renovar el tema de cómo reivindicamos la fiesta. Vieron que el año pasado rifamos un auto. Este año la situación económica nuestra y del país no nos dio para comprar un auto porque era darlo inmediatamente, depositar la plata del total del auto y no se pudo. Pero también es bueno porque conversando con la lotería de la provincia de Córdoba nos dijeron a la gente le gusta la plata, el dinero, les hace falta. Así que bueno, por eso esta propuesta, esta rifa, que también necesitamos de todos ustedes que a través de los vendedores, que después se las vamos a presentar, la rifa tiene mucho éxito, la gente está comprando, pero siempre como somos nosotros dejamos todo para el último. Así que tienen que tratar de promocionar estos números de rifas que son accesibles para todo el mundo, pero acá va a haber 12 ganadores, ¿no? 12 ganadores, mientras antes con el auto había un ganador. Y también todo eso se pensó que sean varias familias que estén beneficiando en más posibilidades, ¿no? Y son buenos números de plata. Así que bueno, sin más que agregar, yo les quiero agradecer a todos a ustedes por haber aceptado en el momento que los convocamos para las dos noches y bueno, y que sea una noche linda, sin lluvia, con una luna hermosa y que no haga tanto frío también, porque si no los artesanos y los que tienen los puestos no venden. En realidad también eso, también se pensó, no se le cobra dinero a la gente que es local, a los artesanos tampoco, para que tengan el puestito, para fomentar también que ellos se expongan y se muestren, ¿no? Hay mucha gente local que tenemos que no tienen, digamos, no se expone ni en Facebook ni nada, son realmente, son artistas locales y bueno, esta es la oportunidad de que ellos resurjan y que, bueno, y que hagan una moneda, como dicen mis compañeros. Hagamos toda una moneda en este momento. Bueno, Carlito, ¿a quién vas a proponer vos? Para que te sustante. No tengo bien definido, ¿cucino o este chico? Bueno, ahí tenemos unos postulantes, va a ser renovado esa misma noche, la intendente hace un decreto y renovamos el presidente de la comisión para la organización que empieza desde enero o marzo, por ahí empezamos a pensar. Y nosotros escuchamos a la gente, vieron que año tras año, de acuerdo a lo que la gente habla, a lo que la gente te dice, en la misma fiesta por eso Flavia volvió, porque la gente la pide, porque es nuestra, ¿no? Sí, hay que decir las cosas que son buenas, porque uno trata de renovar, pero cuando la gente la pide no hay que hacer oídos sordos, sino hay que escuchar a la gente, ¿no? Por eso es nuestra, es de tránsito, es exitosa, así que por eso estás... Bueno, así que, bueno, Fabián, ¿algunas palabras? Sí, que lo tengo todo. Yo acá quería hacer un hincapié para darle el pie a Fabián, porque él está encargado junto con Eduardo Ochozera, más conocido como Penusa, y todos los chicos, él va a hacer toda la parte de logística, que no es poco el trabajo. Así que, bueno, lo que yo les voy a pedir, porque los chicos han dicho todo lo importante de esta fiesta, es que hemos bajado los precios para donde están, hubo un precio inicial para los puestos, lo que quieren vender artesanía, lo que quieren hacer reventa, lo que quieren vender comida, y bueno, no fue exitoso en un principio, porque estamos todos complicados económicamente, entonces, hemos mantenido prácticamente el precio del año pasado, y ese precio que le sirva a la gente para dos noches, para que puedan comercializar y que puedan ir bien y puedan hacer una diferencia. La idea, como les cuento, no es que el municipio recaude, sino que la idea de los puestos es que la gente se arrime, que se acerque para darle el golpe que la fiesta se merece. Así que, en eso yo les quiero pedir que nos ayuden, si hay algún amigo, familiar, ustedes mismos, que quieran comercializar la fiesta del tambero, es muy económico, y bueno, acá en la Municipalidad, Natalia Martínez nos va a dar así. Bueno, muy bien. ¿Presentar a la fiesta? Sí. ¿Juliana, qué debe estar? Una palabra, explica la fiesta. Bueno, yo soy la reina nacional del tambero y su familia, de la edición número 27, y bueno, más o menos me han dicho todo. La fiesta tiene un significado fuerte para mí, porque me permitió conocer muchos lugares, y es lindo que Taché se postuló. Ella también es de tránsito. Hola, yo me llamo Deni, y invito a todas las chicas que participen en la fiesta también. Muy bien. Por último, están Gisela y Susi, que son las vendedoras, así que el que está interesado en comprar algún numérito, aprovechen, chicas, y de decirle a los chicos de prensa que nuevamente gracias a los tres medios, y por favor, hacerle nota también a nuestros artistas locales para que también se conozcan las regiões. Muchísimas gracias a todos. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!